Asciende a 79 fallecidos por enfrentamientos en cárceles de Ecuador. Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, la situación en las cárceles se encuentra controlada. Tras una jornada de violencia sin precedentes en los registros de los centros de detención en el país andino. Sin temor alguno se desató una guerra entre bandas al interior en las cárceles de Ecuador, Centro de Privación de Libertad Nº 4 con 31 muertos, Cárcel Nº 1, 6 fallecidos, estas dos cárceles en la provincia del Guayas, Guayaquil. Mientras que en la cárcel de Cotopaxi, La Tacunga, hay 8 fallecidos. Y en la provincia de La Zoa y Cuenca, cárcel de Turi, con 34 muertos, dando un total de 79 decesos en el amotinamiento entre las personas privadas de libertad. Según las autoridades, se trata de un choque de bandas por el control en las cárceles. Una triste realidad se vivió en los centros de rehabilitación con personas decapitadas, incineradas, así como muestran imágenes y videos en las redes sociales. Verificando e investigando información, el asesinato de alias Rasquiña, ex líder de los choneros en diciembre de 2020, abrió un vacío de liderazgo al interior de las cárceles. Esta batalla en disputa entre bandas dejó los 79 muertos en cuatro centros penitenciarios el 23 de febrero del 2021. Hasta el momento, los 79 muertos, 20 heridos y los 18 decapitados que corresponden a la cárcel de Turi, ha conmocionado al país. Las autoridades están trabajando para lograr identificar a los PPL asesinados en esta jornada sangrienta en las cárceles de Ecuador. ¡Vete, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Arriba, arriba! Momentos de dolor, angustia y tristeza vivieron los familiares de los PPL asesinados. Gavicho bebé al aire, saludos cordiales, no olvides de reciclar, dile no a las drogas, sí a la vida y a la protección del medio ambiente. Cuidemos la naturaleza. Hasta la próxima parada. Chao, chao.